No puedo ayudarte con lo que debes enfrentar, solo te diré que el futuro no está escrito. Nosotros creamos nuestro propio destino. Debes ser más fuerte de lo que te imaginas. Debes sobrevivir. No importa lo que hiciste o lo que fuiste. Si sales, tienes que pelear, pelear y ganar. Estamos en el infierno, caballeros. Créanme. Y ahí podemos quedarnos, dejar que nos hagan pedazos o pelear para volver a la luz y salir del infierno. Un paso a la vez. Descubrimos que la vida es un juego de pulgadas, como el fútbol. Porque en cualquier juego, la vida o el fútbol, el margen de error es tan pequeño que media pulgada tarde o media pulgada antes y no lo lograrán. Medio segundo muy lento o muy rápido y no lo atraparán. Las pulgadas necesarias están siempre a nuestro alrededor. Están en cada oportunidad, cada minuto, cada segundo. Sí. Porque sabemos que cuando sumemos todas esas pulgadas, eso nos va a marcar la diferencia entre ganar y perder. Entre estar vivos o muertos. Sí. Y les diré que en toda pelea es el sujeto dispuesto a morir el que ganará esa pulgada. Sí. Un momento de dolor vale toda una vida de gloria. No olvides eso. Si puedes aguantarlo, puedes lograrlo. ¿Qué? Si puedes aguantarlo, puedes lograrlo. ¿Entiendes? Entrena, pelea con más fuerza que los otros chicos y ganarás. Lo superarás. O sigue haciendo lo que haces y termina como un vago en las calles. Puedes hacerlo, Lue. Solo debes creer que puedes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!